Durante el último año estuvimos haciendo videos de Scratch, rutinas y tutoriales. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué nos detuvimos? Bueno, fue un problema técnico. El software, en este caso Cerato DJ, no estaba preparado para trabajar en el último sistema operativo. Lo primero es primero, tenía que trabajar, actualicé el sistema operativo y me comenzó a dar problemas. Ya que intentaba grabarme y la latencia era terrible. Igual necesito hacer esas rutinas de Scratch. Quería participar en el DMC y el problema estaba ahí. Hasta que hubo DJs alrededor del mundo que me dieron un pequeño hack para que mi mixer trabaje como interfaz en Tractor. Hice un hack a mi mixer. Es curioso que una Rain sea el mejor mixer que he tenido para Tractor. Nada que ver. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y eso fue. Pero buenas noticias. Regresan los videos de Scratch. Esta vez sobre Tractor.